Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y es un gran gusto para nosotras desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, desde Radio Sónica, en este espacio de todos los lunes, te estamos buscando, entrevistar a Irene Strauss. Ella es la responsable del área de educación de Abuelas de Plaza de Mayo dentro del sector de difusión. Se encuentra desde el 2003 colaborando con las abuelas y es autora y responsable de materiales educativos para todos los niveles. Generó material para Paca Paca, para el Canal Encuentro, realizó cursos virtuales de capacitación, docente en todos los niveles. Así que es un gran gusto, Irene, que has compartido tantos años con las abuelas, poder contar contigo en estos minutos. Que tenemos y que nos da la oportunidad, la radio, de escucharte. Así que, muy rápidamente, vamos al tema. Te pregunto, ¿qué proyectos marcaron un antes y un después, desde que vos trabajás en Abuelas? ¿Cómo te acercaste a las abuelas? Contanos un poco de tu trabajo allí y de cómo llegaste y de qué cosas fueron un parteaguas para esta tarea increíble de las abuelas de Plaza de Mayo. Hola, María José. Hola a toda la audiencia. Bueno, antes que nada, agradecer este espacio. Bueno, a ver, hay dos tipos de parteaguas. Un parteagua personal, que es haber podido empezar a trabajar con las abuelas, que en realidad fue, la verdad, que fue una mera casualidad. Yo, durante los 90, trabajé en todo lo que tenía que ver con diseño, multimedia y arquitectura de información, para un incipiente trabajo en internet, en los tardíos 90 y principio de 2000. Y en el 99 las abuelas me convocan, en realidad, por mi calidad técnica, digamos, para hacer un trabajo de pasar el libro que ellas todos los años publicaban en papel, que recolecta toda la información sobre los casos de los nietos y nietas restituidos, pero también de todos los casos que están todavía buscando, que siempre se editaba en papel. En el 99 empieza la edición digital, así es que yo entro a trabajar con las abuelas. Y ahí es donde, en realidad, yo me pongo en contacto, por primera vez, con la causa de ellas, porque aunque yo estaba enterada, por supuesto, de que ellas existían, no tenía la información, digamos, era de las que todavía no tenía tan claro cuál era la diferencia entre madres y abuelas, ¿no? Ahí, obviamente, ese trabajo me marcó para mí. Y una vez que concluí con ese trabajo, quedé a disposición trabajando solidariamente con ellas, en el 2000 les propuse hacer la primera página web, como yo todavía estaba en esa época más que nada ligada a lo técnico. Y ya en el 2003 se armó un equipo de difusión con mi compañera Clarisa Vega, que hoy en día sigue siendo la coordinadora del área. Y ahí fue que empecé de a poquito a dedicarme a la cuestión educativa, no porque tuviera una preparación pedagógica especial, sino por un conjunto de casualidades. Y es que lo acompañé a Abel Magariaga, que en ese momento era el director ejecutivo de Abuelos de Plaza de Mayo, a tener una reunión con el recién asumido Ministerio de Educación a cargo de Filmus, porque queríamos ver de distribuir un material que teníamos audiovisual en las escuelas secundarias. Yo lo acompañé porque me interesaba, hice la propuesta de no solamente entregar el material, sino que tal vez animarnos a hacer un cuadernillo para los docentes, contándoles quiénes eran las abuelas, cuál es su búsqueda y cuál es la lucha. Y a partir de ahí se armó equipo con la gente del Ministerio, empezamos a trabajar en ese primer material. Y bueno, hasta el día de hoy no paramos, fue el primer material. El parteaguas tiene que ver con que en el 2003 empezamos con ese equipo del Ministerio, y fue la primera vez que el Ministerio de Educación le puso una voz estatal a lo que hoy claramente llamamos terrorismo de Estado. En esa época todavía se discutía si hablábamos de dictadura militar, si hablábamos de dictadura cívico-militar, si se hablaba de terrorismo de Estado. Había categorías que hoy en día ya no se discuten, porque además están inscritas en montones de leyes y de sentencias judiciales, pero sin buscarlo terminé siendo parte, o por lo menos observadora, esta vez a veces activa, obviamente, desde abuelas, de la construcción de esos conceptos que hoy los damos todos por hecho, pero que tienen detrás muchísima discusión y que también tienen mucha lucha para seguir defendiéndonos, básicamente. ¿Qué proyectos y cuáles eran las estrategias vinculadas a la búsqueda de lesnietes en los primeros años y cómo abordan ahora la búsqueda desde el sector educación de abuelas? Bueno, mirá, en los primeros años, que eran alrededor de 2003 al 2007, te diría, que fue nuestra primera gran época, porque en el 2006 no nos olvidemos que con la ley de protección de infancia y adolescencia, con la ley de educación, que se vienen a poner ya en la escena muy claramente desde las leyes, en las políticas de Estado, que ya se venían construyendo, pero una vez que ya se discute en el ámbito del Congreso es porque ya hubo un camino, ¿no?, en la base. Esos cuatro primeros años, diría yo, lo más importante era instalar en la agenda educativa qué es el derecho a la entidad, que los docentes y la comunidad educativa conociera ese derecho como parte de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y que las abuelas habían sido partícipes activas, que había habido una lucha para poder esclarecer que esto no había sido acciones individuales, que no tenía que ver con familias que habían salvado a estos niños porque habían quedado abandonados, toda la batalla cultural que las abuelas durante los 80 intentó poner en los medios y obviamente en los 90 también, que lentamente empezaba a tener algún tipo de eco en la sociedad, había que hacerlo en el lugar de la comunidad educativa, que es el lugar donde se forman los formadores, digamos, y donde la difusión es lo más democrática que se pudiera, ¿no? Entonces, los primeros cuatro años fue realmente instalar el tema y que se conociera la institución como una institución que luchaba para recuperar los desaparecidos vivos, ¿no? Porque, aunque a uno le parezca hoy mentira, la gran mayoría de la sociedad no tenía claro cuál era la diferencia de la búsqueda de una de las asociaciones de madres con respecto a la de abuelas. Hoy creo que esa claridad, aunque no es total nunca, está bastante instalada. Así que hoy ya estamos en otro proceso, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que se vienen ahora en abuelas y dónde está puesto ahora el foco del trabajo? Bueno, el foco del trabajo de abuelas primero sigue siendo siempre seguir llegando a los nietos y las nietas. Esto es el objetivo primero siempre. Lo que pasa es que nosotros vamos modificándonos a medida que ellos van creciendo, entonces siempre nos los estamos imaginando en los lugares en que supuestamente pueden estar circulando. Entonces, de la misma manera que las abuelas iban primero a los jardines y a las primarias, después secundarias y universidades, porque sus nietos y nietas iban creciendo, hoy nosotros volvemos a esos lugares porque sabemos que entre 40 y 45 años es la edad que tienen y ya son padres y madres, la gran mayoría, así que son sus hijos y sus hijas las que están llenando todas las aulas, ¿no? Entonces, por un lado, seguir buscando a los nietos y nietas a través de todos los espacios posibles y a través, en este caso, de la nueva generación, que tal vez no es la generación en sí la que va a venir abuelas, pero sí la que va tal vez a instalar el tema en la casa, la que va a ayudar a que esa duda se materialice y a formar en derechos a la nueva generación, porque una sociedad formada en derechos es como más permeable a que un nieto y una nieta se pueda animar a ser parte de este colectivo, ¿no? Bueno, entonces le decimos a esos jóvenes, a esos adolescentes que hoy están en el secundario, que te estamos buscando, hoy puede estar dirigido a sus papás, a sus mamás, y que, bueno, que averigüen, que traten de ver cuál era la historia y de averiguar dónde están los abuelos, las abuelas, que vean si hay fotos de la familia, ¿no? Que se hable del tema en la casa. Exactamente, exactamente, porque además, aunque parece una obviedad, hay que explicarlo, y es que los hijos o hijas de algún papá o mamá que no tiene su verdadera identidad, también tiene su identidad adulterada, y eso lamentablemente se va transmitiendo generación a generación, así que es cada vez más la gente que está involucrada o afectada por la violación de este derecho. Muchísimas gracias, Irene Strauss, ella es responsable del área de educación de abuelas de Plaza de Mayor, y nosotros aquí, en Radio Sónica, seguimos con Más Café con Luber, pero te recordamos que te estamos buscando. Gracias. Saben dónde están, van apareciendo, saben dónde van. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.